Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos. Buen mediodía, buen viernes. Bienvenidos a esta nueva edición de La Rosca Deportiva. El placer de saludarlos, que estén un día más acompañándonos en esta previa de fin de semana en donde en estos minutos vamos a seguir repasando lo que tiene que ver con las diferentes disciplinas deportivas en donde hay protagonistas locales. Eso lo vamos a mencionar aquí, se va a sumar a lo que ya hemos mencionado esta mañana junto a Nicolás Lancelote, Marcelo Méndez en el megáfono. Siempre hay más protagonistas locales y es un placer, por supuesto, tratar de mencionar a la mayoría, a los más posibles. Vamos a hablar aquí de automovilismo, vamos a hablar de tenis, vamos a hablar de boxeo y de la Liga Bragadense que si bien lo hemos marcado esta mañana, creemos que hablar de la agenda de los cuartos de final de la Copa Bragado merece también que lo volvamos a marcar porque el público se renueva y va a haber actividad tanto sábado y domingo como el martes también y de eso vamos a estar hablando aquí en estos minutos. En primer lugar, de automovilismo porque sábado y domingo se corren dos fechas de las cupecitas del turismo carretera ahí estarán presentes algunos bragadenses como es el caso de Walter Pistola, Tilia Marante y Alfredo Aranda y en lo que respecta a motociclismo se pone al día, se recupera una fecha que había sido postergada en San Andrés de Giles, fecha de motociclismo en donde estarán presentes algunos bragadenses tratando de estar en puestos de podio lo más adelante posible. Dicho esto, hay más información siempre en el Facebook de Tiempo de Competición de mi amigo y colega Miguel Trollano que está al detalle de toda la información que respecta al deporte tuerca. Ahora vamos a hablar de tenis porque se está jugando en estos momentos desde las 11 de la mañana en adelante los cuartos de final del W25 que se viene desarrollando ya desde el día domingo en las instalaciones de Bragado Club, se acerca al final del torneo, hay una jugadora que es la revelación Sol Larraje Guidi que ganó, tiene 15 años, oriunda de Tandil, le ganó a la número 3 del ranking y se metió en los cuartos de final entre las 8 mejores tenistas del torneo realmente por lo que me cuentan también es un año inmejorable para esta tenista que va a jugar hoy porque bueno, ha ganado también varios torneos juniors en Brasil, Roland Garros y demás entonces es un año en donde está teniendo mucha repercusión, buenos resultados y bueno, siempre es bueno optar y contar sobre la presencia argentina dentro de este torneo teniendo en cuenta que hay mucha presencia internacional bueno, todavía quedan argentinas en competencia, insisto, hoy los cuartos de final cuatro partidos para ver hoy, mañana sábado las semifinales y el domingo la final de este torneo bueno, cabe destacar, lo venimos marcando desde un principio hasta desde la semana pasada por las dudas lo repetimos, no hay costo en cuanto a las entradas cualquier persona, vos que estás del otro lado y querés ir a ver estos partidos en donde el nivel a medida que van pasando las instancias es superior bueno, te acercás al club, ingresás y ves los partidos de este torneo histórico para nuestra ciudad porque es la primera vez que se realiza un torneo de esta magnitud, de este calibre ahora vamos a hablar de boxeo ya hablamos de automovilismo y de tenis boxeo, mañana Morena Quiroga va a estar peleando por las semifinales de la Copa Buenos Aires en Lomas de Zamora en caso de ganar, la boxeadora que se entrena en la escuela de boxeo uppercut en caso de ganar, el domingo se juega la final en el mismo polideportivo de Lomas de Zamora pero también algo importante para aprovechar el viaje todos los boxeadores que tiene presente la escuela van a estar viajando hacia Buenos Aires porque por la tarde van a estar, bueno, entrenando, guanteando en lo que tiene que ver con el Almagro Boxing Club que es un club histórico en cuanto al boxeo, uno de los pioneros entonces tener la posibilidad de entrenar en esos lugares entiende uno, también le da la posibilidad de seguir ganando experiencia estar en lugares icónicos del boxeo que no se da todos los días, mucho más para los amantes, los apasionados de esta disciplina, así que Morena, el mayor de los éxitos ojalá que puedas ganar y competir en la final de la Copa Buenos Aires obviamente está preparada y tenemos imágenes de Morena con la tigresa también bueno, dos potencias, ojalá que pueda tener una carrera similar Liga Bragadense de Fútbol, los cuartos de final de la Copa Bragado mata, mata, el que gana pasa, el que pierde queda automáticamente eliminado cuando arranca la competencia, bueno, serán cuatro partidos los cuatro en la misma cancha, en el complejo se van a repartir entre el sábado, el domingo y el martes mañana a las 3 de la tarde van a estar jugando el verde ante Pony de River el domingo a las 2 de la tarde van a estar jugando Guarnes ante Mechita y finalizado ese encuentro juega el sindicato de empleados municipales ante Villa Tranquila el día martes, 21 horas, quedaba por confirmar el estadio bueno, finalmente va a ser en el complejo también va a estar jugando Esportivo que debuta con técnico con Darío Soler enfrentando a La Candela recordemos, Esportivo además es el defensor del título así que busca, y ya lo ha marcado el protagonista aquí, el nuevo entrenador poder conquistar nuevamente, ser el bicampeón de la Copa Bragado dicho esto, bueno, hemos llegado al final de esta edición de La Rosca Deportiva en la previa del fin de semana, desearles a todos un excelente fin de cuídense, pasenla bien, pero quédense porque todavía hay mucha más información para que nos sigamos, porque yo también me voy a quedar del otro lado para que nos sigamos informando de la mano de Marcelo Méndez Nicolás Lancelote, todo el equipo que está detrás de cámara, delante de cámara un enorme equipo para que vos tengas el mejor contenido en la previa del fin de semana, fuerte abrazo Presentó La Rosca Deportiva con toda la información AutoSport de Elizondo 3396 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!